Precisamente recibimos esta carta de José, que nos escribe desde Houston, Texas. Un beso para todos allá que siempre nos ven. Y nos dice lo siguiente. Amigos de Silroyo, mi mujer y yo estamos en proceso de separación porque ya no aguantamos más las diferencias en asuntos importantes de la familia. Tenemos tres hijos juntos. Ella, para hacerme más daño, no me permite verlos ni compartir con ellos. Yo ya no sé qué hacer. Porque si digo una cosa, me sale con otra. Me mortifica y me da excusas. Me dice que yo no sirvo, etc. No sé si la relación tenga arreglo entre ella y yo, pero soy un buen padre y quiero estar ahí para mis hijos. ¿Cómo hago para manejar esto? José, desde Houston, Texas. José, muchísimas gracias por escribirnos. Yo creo que la protagonista de esta respuesta es nuestra experta, la doctora Nancy Alvarez. Ay, José, te tengo una pena. Porque oye bien lo que te voy a decir. Si hay una cosa mala, es una mujer celosa o rabiosa. Malas somos. Los hombres son unos niños al lado de nosotros. Y en mi consultorio por más de 40 años, yo he visto cómo destruyen la salud mental de un niño con tal de matar al papá a disgusto. Sí, y lo he visto. Los hombres a veces lo hacen, pero las mujeres somos eso, terribles. Nancy, los hombres también. Sí, pero oye, oye, los hombres normalmente se dan la culpa a nosotros. Sí, no todas, pero los hombres normalmente lo que hacen es que se alejan. ¿Y quién se embroma? El niño, ¿verdad? Que se queda sin su papá. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo a lo mismo. Yo hoy es el día de la justicia y yo que estoy bien incómoda con la justicia. Bien incómoda. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace un juez hablando de niños? ¿Qué saben ellos de psicología infantil? ¿Qué saben ellos de terapia familiar? Hacen unos disparates. Pero, señor, en este país es muy normal que repartan los niños como plátanos. El varón se va con el papá y la hembra se va con la mamá. Esa es la cosa más estúpida que un juez puede hacer. ¿Por qué? Encima de que el niño tiene que separarse del papá. Ahora tiene que separarse de su hermanito. Porque el papá quiere tener a uno de los plátanos. Y la mamá quiere tener al otro plátano. Y los derechos de los niños, ¿dónde están? Y hay una separación familiar. ¡Horrible! ¿Qué piensas de esta situación? Bueno, pues desgraciadamente creo que es algo muy habitual, ¿no? Que se utiliza a los niños en este tipo de cosas. Y creo que es muy difícil poder regularlo. Pero creo que habría que cambiar. Porque evidentemente cada vez son más las separaciones, los divorcios y este tipo de situaciones. Y creo que aunque en algunos estados, por ejemplo aquí en Estados Unidos, pues se trata de hacer un tema igualitario, que no sé si está en todos. Pero creo que la cosa tiene que mirar un poco más por los niños. Al final lo único importante aquí son los niños. Y no puede ser que las diferencias entre los padres tengan tanta responsabilidad en algo que les va a afectar de por vida. Y además, sin el ánimo, además, y te lo juro, Colate, de meterme en tu vida personal ni mucho menos, a ti también te tocó muy difícil. A la mamá de tu hijo también seguramente le tocó muy difícil. Y creo que como experiencia propia, lo mejor es definitivamente tratar de entenderse. Queramos o no queramos tratar de entendernos los adultos es finalmente lo que nos lleva a una situación mejor, a que los niños no sufran tanto, a que los niños tengan una posibilidad de vida más serena, más tranquila. Porque si no hay ese entendimiento entre los adultos, creo que es imposible. Y perdóname, pero creo que es así. Creo que se ha dado en el clavo, ¿no? Creo que a lo mejor tendrían que obligar, exactivamente obligar, como puede la justicia hacer, pues es obligar a los padres a entenderse y a tratar de dejar a los niños fuera de sus actos. Hay países en Europa donde no te dan el divorcio hasta después de tres años. No importa. Ah, pero por la terapia, Nancy, dice. Te obligan a ir a terapia familiar por tres años. Si a los tres años aún se quieren divorciar, entonces te dan el divorcio. Ah, ¿no sabía eso? Claro. Porque es que en medio de la rabia y el dolor y los celos, los muchachitos se convierten en el campo de batalla.